Y con más sentimiento Vuelve tu grupo ¡Culpables! ¡Del amor! Y yo quiero cansarme contigo Y despertar todos los días junto a ti Formar una linda familia Y amarnos toda la vida Para bailar y gozar Sonido Mega audio No hay más Estoy feliz A tu lado mi amor La familia crecerá Nuestro hijo llegará Estoy feliz A tu lado mi amor La familia crecerá Nuestro hijo llegará Nos casaremos Y formaremos Nuestra familia Amor De amor Culpables Culpables Del amor Y yo quiero cansarme contigo Y despertar todos los días junto a ti Formar una linda familia Y amarnos toda la vida Y siempre con Estudio Cerquí Estudio Cerquí Estoy feliz Estoy feliz A tu lado mi amor La familia crecerá Nuestro hijo llegará Nuestro hijo llegará Y con cariño Para Perú Chile Argentina Brasil Y toda mi querida Bolivia Culpables Culpables Del amor